Se tira el primer triple y lo falla. Recibir desde el perímetro es La Fuente quien se juega el posteo. Bien defendido por Lucas Marí, se la juega. Y qué finalización con el ganchito de La Fuente. Y ahora corre Ruesga y acaba con el mate. Y pide minuto Tomás Lamás. Hace el cambio, se juega la suspensión, no convierte. Y finaliza el primer cuarto. Ventaja pancial. Gervin Clark que busca jugar con Fede Copes. Interceptado el pase pero recibe. Se la va a jugar Gervin Clark otra vez. Abre para Lucas Marí que se juega el triple de Lucas Marí. Y recorta cuatro el bodella. Quien está fino ahora desde la línea de tres. Y el robo ahora de Gervin Clark. Cómo está el bameño. Sala contra el bodella Rafa Vila. Gervin Clark va a jugar para adentro con Yuri Karot. Imprecisión. El robo de Ovalle. Y vuelve a robar Gervin Clark. Frenético el partido. Se la va a jugar para adentro con Rafa Vila. Y los dos puntos con la bombita. Y tiene que pedir minuto el Benícarlo. Vaya inicio de cuarto del bodella. Que ha recortado a dos puntos. Atrás ha quedado ese primer cuarto con un mal rendimiento ofensivo. A base de triples e intensidad. Recorta el conjunto local. 7'24 por jugar en este segundo cuarto. Volveremos tras el tiempo muerto. Lo consigue. Vuelve a jugar sin embargo con la brolla. Va a ser Ovalle. Aquí le pone el bloqueo directo. Sale por la izquierda la brolla. Palasuelos que puede recibir. Buena pinta para adentro. Buen juego con Ovalle. Y recibe la personal. Serán tiros. Sale rápido con el cambio. Se va para adentro. Se juega la suspensión desde el tiro libre. Y no va a fallar el bahameño Gervin Clark. Dos puntos más. Palasuelos que juega con la brolla. Que es take back de la brolla. Y otro triple de los visitantes. Que se ponen ya a seis. Después de sus últimos dos ataques. Ahí va Lucas Marí para adentro. Juego frenético. Busca sacar la falta. No se la pitan. Y sale a la contra nuevamente el Benicarlo. La brolla que se puede jugar otro triple. Se va para adentro. Juega con Ovalle. Está abierto Palasuelos para otra jugada de tres. Antoni la brolla. El incombustible. Jorge Lafuente. Lauren Sovalle. Y Ruesga. En el quinteto titular. Para este segundo. Tercer cuarto. Y convierte Ovalle para ir por la izquierda. Para recibir el bloqueo. Lo hace nuevamente. Se juega el triple con la parada en dos tiempos. Y no entra ese balón. Rebote para Ruesga. Que juega ya de nuevo con la brolla. Bloqueo de la fuente. Es la fuente ahora quien va a dirigir el juego de su equipo. Encuentra Palasuelos abierto en la esquina. Se juega el triple. ¡Qué triplazo de nuevo! Al árbitro que reiteramos. No se debe permitir en ningún caso. Alex Blanco. Muy físico. Ahora el juego contra la brolla. Lucas Marí recibe el bloqueo de Batiste. Se va a jugar otro triple. ¡Y vuelve a convertir! ¡Manito caliente! Quien recibe desde la línea de tres, Lucas Marí. Que tira la mano muy calentita ahora mismo. Se va a jugar otro triple. ¡Y vuelve a convertir Lucas! Jugar otro Lucas Marí. Y falla en esta ocasión. Pero qué buen rebote de Yeri Batiste. Va a pelear para alzarlo. Lucas con el puntual. Puede fallar el primero, pero no te va a fallar el segundo. Este cuarto Lucas Marí. Cuatro arriba el Godella. Jogada. Gran ataque ahora. Y finalmente es Lauren Sovalle el logro. Juego los rojillos. El balón ahora con Gervin Clark. Yuri Karot. Salva Gallego. Yure Nolaizola. Y Fede Copes. Salva Gallego Mouro. Que juega ahora con Yure Nolaizola. Yure Nolaizola se va a jugar. El ganchito no convierte. Buen rebote de Fausto Ruesga. El Benicarlo que está jugando con La Fuente. Que sigue sin descansar ni un solo minuto. Pablo Suárez. Aleix Jaro. Lauren Sovalle. Y Fausto Ruesga. La Fuente defendido por Fede Copes. La Fuente quien busca jugar a su equipo otra vez. Busca hacer jugar. La Fuente se va a jugar para adentro. Y convierte la bandeja. No fue posible la defensa de Yure Nolaizola. A dos puntos el Benicarlo. La Broya defendido por Yuri Karot. La Broya se puede jugar el triple. No. Amaga con irse para adentro. Finalmente se juega la suspendión. Se hace atrás. Con la media vuelta. Y empató el Benicarlo. Se cuece el atrac. Tragedia en el dolor. Se escamilla. Valor. Pivot vasco. Tiene que tirar Fede Copes. No toca a Aro. Muy buena defensa del Benicarlo. Pésimo ataque en esta ocasión del Godella. No ha sabido entenderse desde el primer momento. El conjunto valenciano. Aprovechó eso el Benicarlo. Y ahora Tomás Lamasque busca un ataque más rápido. Ingresa Rafa Vila. Y entra en su lugar. Sale en su lugar. Yulia no le hizo la 1-14 por jugar. Ataque para el Benicarlo con 3 puntos de ventaja. 82-79. Se va la contra el Bahabeño. Se la va a Fede Copes. Imprime calma ahora Lucas Marí. Quedan 30 segundos por jugar. 11 de posesión. Recibe el bloqueo de Yuri Karot. Es Lucas Marí. Se va para adentro contra Ovalle. La saca para Fede Copes. Fede Copes nuevamente para adentro. Se juega la falta de Anthony Labroia. Serán dos tiros para Fede Copes. Puede darle la ventaja a su equipo Fede Copes desde la línea del tiro libre. Ahí va Fede con el apoyo de su afición. El tiro para adentro. En el momento más importante nuevamente Fede Copes. Uno de ventaja para el Godella. Y el balón en las manos de Labroia. Defendido por Yuri Karot en el cambio. Buena mano de Gervin Clark. Pero recupera la fuente. Y va a ser Labroia. Se puede jugar el tiro. Quedan 7 por jugar. Última posesión. Labroia para adentro. Y sacó a la falta. Y vale el tiro. Y tendrá un tiro libre Labroia. Para darle una ventaja de dos puntos a su equipo. Todo lo falla ahora. Buen rebote del Godella. No tienen tiempo muerto. Va Fede Copes. Se tiene que jugar el triple desde atrás. No lo consigo. Falló Fede Copes.